¡Todos arriba de las manos! ¡Aquí está Robert! ¡Robert Pacheco! ¡Y las palmas arriba de las manos! ¡Y las palmas arriba de las manos! ¡Y recibimos al grande Bravo Seguro, Robert! ¡Robert Pacheco! ¡Rico! ¿Quién podrá? ¿Quién me podrá curar? ¡Dime qué, 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 qué! Las hirigas que hay en mi corazón ¡Cancé! ¡Ven por la! ¡Ven por la pura! ¡Allá! Las hirigas que hay en mi corazón ¡Y les de las manos para Sonia! ¡Y Robert Pacheco! ¡Por aquí, por allá! ¡Y no allí! ¡Nomás de remedio! ¡Tú me como dices! Solamente un amor, solamente un amor, de media pureza, salar este dolor Solamente un amor, solamente un amor, de media pureza, salar este dolor ¡Y no te salen para más arriba! ¡Eso! ¡Feliz aniversario Robert Pachico! ¡Viene compañía de la Internacional Sonia Morales! ¡Y levantamos las palmas arriba, mi gente! ¡Y las palmas arriba para Robert Pachico! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Eso! ¡Y las mujeres un grito fuerte! ¡Canta, canta Robert! ¿Quién podrá, quién me podrá curar? ¡Canta, canta, 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 canta! ¡Las heridas caen en mi corazón! ¡Canta, canta, canta! ¡Las mujeres que estamos fuertes! Solamente un amor, solamente un amor, de media pureza, salar este dolor ¡Y las palmas arriba! ¡Eso! ¡Eso! Soló su precioso amor, mis heridas lo curó Y en su brazo puede hallar el amor que yo busqué Soló su precioso amor, mis heridas lo curó Y en su brazo puede hallar el amor que yo busqué ¡Eso! 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 Solo su precioso amor, mis heridas lo curó Y en tu brazo pude ayer el amor que yo disfruté Solo su precioso amor, mis heridas lo curó Y en tu brazo pude ayer el amor que yo disfruté Y en tu brazo pude ayer el amor que yo disfruté Tú eres la patita que alivia este dolor No tienes la agujita que vibra tu corazón Tú eres la patita que alivia este dolor No tienes la agujita que vibra tu corazón Y las palitas arriba, arriba la palita, arriba la palita ¡Feliz aniversario, Rupert, Pachico! ¡Feliz aniversario! ¡Un sabor! ¡Eso! ¡Y vamos bailando, gente! ¡Así, así, 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 así! ¡Ay, vela! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Arriba, arriba! ¡Sonia Morales! ¡Feliz aniversario, Rupert! ¡Que sigan los éxitos! ¡Eso! ¡Hey! ¡Así! Y otra vez, Maestro Riva Y ahora sí Y vamos a cantar, mi gente Recorrecto, todo el Perú Exclusivo, exclusivo Canta, Robert Pacheco La Voz de Oro Y la Internacional Sonia, Sonia Moreles Todos cantando Esto queda grabado para el recuerdo ¡Todo el Perú canta! Y todos cantando Y vamos a cantar con la gente linda de Guadalmamba Y los amigos en la Palabriga del Norte Y dice ¿Quién podrá? ¿Quién me podrá curar? ¡Quién, quién, 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 quién! Las heridas ¡Quién me podrá curar! ¡Pero más fuerte! ¿Quién podrá? ¿Quién me podrá curar? Las heridas ¡Quién me podrá curar! ¡Quién me podrá curar! Lo busqué Por aquí y por allá Y no ayer ¡Quién me podrá curar! ¡Y cómo dice! Solamente un amor Solamente un amor Mi bella pureza Sanar este dolor Solamente un amor Solamente un amor Mi bella pureza Sanar este dolor ¡Eso! ¡Y las palmas arriba! ¡Que suene! ¡Ey! 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 ¡Eso! Y nos vamos a Guaraz, Carguaz, Muxo La gente Tomy Raybundi Yamedi Gaxo Con cariño Para la gente linda de Guaraz Carguaz Y así todo el mundo Vamos a cantar en vivo Porque es el Guaraz Solucrata Lo de Irá Internacional Zofia Morales ¿Quién podrá? ¿Quién me podrá curar? ¡Dice! Las heridas Con mi corazón ¡Pero más suerte, mi gente! ¡Otra vez, dice! ¿Quién podrá? Con mi corazón ¡Eso! Las heridas Con mi corazón Lo busqué Con mi corazón Y no ayer Y como, 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 como dice Solamente un amor Solamente un amor Divina pureza Samares de dolor ¡Cuínalo! Solamente un amor Solamente un amor Divina pureza Samares de dolor ¿Y como, como, como dice? ¡Así! Solamente un amor Solamente un amor Solamente un amor Mis heridas Lo curó Y en tu brazo Por rellar El amor El amor que yo busqué Y las palmitas arriba Y las palmitas arriba Que suene ¡Y las palmitas arriba! Que suene ¡Y las palmitas arriba! Que suene Zapateadito Zapateadito Y vamos a mover la cintura y eso hay que mover Cintura mami cintura Cintura mami cintura Cintura mami cintura Cintura mami cintura Y otra linda salida Solo su presión de amor, mis heridas lo curó Y en tu brazo por ella, el amor que yo busqué Solo su presión de amor, mis heridas lo curó Y en tu brazo por ella, el amor que yo busqué Y como las mujeres bailé, digo serlo, bailé, digo serlo así Así, así, así me gustaba Vamos Robert, como dice Vamos Robert Pacheco y Sonia Morales, como baila Que rico, pero como, como, muévete Si Tiene la puente y te libre este dolor Tiene la puente y libre el corazón Tiene la puente y libre que libre el dolor Y ahora tiene la puente y libre que libre el corazón Y vamos con las palmas arriba que suene Vamos con las palmas arriba que suene Vamos con las palmas arriba que suene Vamos con las palmas arriba Y dice todo Robert, 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 Robert Y con cariño para la Sonia Morale, con cariño Y vida final, y vida final Y es el Pacheco Sando Seguimos bailando y gozando Gracias internacional Sonia Morale Gracias Robert Pacheco Y muchas gracias a nuestra gente Que nos viene seguido Desde ese paso firme Desde los comienzos Hoy celebramos un rayito más de vida